Las fábricas chinas redujeron en octubre su ritmo de producción por octavo mes consecutivo, pero la caída se aligera gracias al ligero repunte en el sector exportador. El índice de gerente de compras del sector manufacturero cayó en la segunda mayor economía del mundo a 48,3 desde 47,2 en septiembre. Este último dato, según los expertos, alienta la esperanza de que el fuerte bache que sufre el sector industrial chino podría ya estar tocando fondo, aunque la mejora de los pedidos en exportaciones todavía es insuficiente como para favorecer un repunte del PIB chino en el último trimestre.